Y esta nota es única, Pedro Gordaberri junto a los jóvenes, intentando el encestado. Viene la revancha por poco, con muy poquito. Ahora sí. Próximo tiro. ¡Bravo, bravo! ¡Bravo! Así es nuestro candidato. Un ciudadano más. Un hombre con capacidad. Un hombre con muchas virtudes. Estamos hablando nada más ni nada menos que el del doctor Pedro Gordaberri. ¡Bravo! Sábado 30 de julio del año 2013. Club Olimpia. En el barrio Colón, en la ciudad de Montevideo, en la capital de la República Oriental del Uruguay. Con la recorrida del doctor Pedro Gordaberri junto al diputado Juan Ángel Vázquez. Porque está la recorrida del aeropu evet. Tenemos que ver elas.